Confía en ti mismo. ¡Es hora de actuar! Peleamos por aquellos que no pueden... ¡Hey, mira! ¡Estoy sosteniendo el mundo! El miedo es el primero de muchos enemigos. Se han generado súbditos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 por aquellos que no pueden. El miedo es el primero de muchos enemigos. ¡A proteger nuestra tierra! ¡Demasiado! Yo traigo la justicia. No temas. Voy en camino. ¡Lo intubearé! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por demacia confía en ti mismo 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 ¡Vaya en camino! No acepto cambios. Demasi, marcha al unísono. En el nombre del rey. ¡Protegé nuestra tierra! ¡Soyado ha sido eliminado! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!